...invitados por la bodega Antigal... ...se realizó en el restaurante Jolie Bistrô... ...una degustación donde se presentaron los vinos... ...Estímulo Malbec... ...Estímulo Cabernet Sauvignon... ...Estímulo Sauvignon Blanc... ...y la estrella de la noche... ...Antigal 1... ...Alfredo Zaragoza, gerente general de la bodega Antigal... ...nos cuenta las expectativas que tienen con este lanzamiento... ...Nosotros tenemos una expectativa enorme... ...estos vinos participan de nuestro foco... ...que es comercialización en el exterior... ...acompañando todo lo que más podamos acá en el consumo interno... ...y han tenido desde el año pasado que lanzamos... ...un comportamiento impactante en Estados Unidos. La realización de este tipo de eventos... ...con llegada directa al público... ...es una experiencia única para los invitados. Me pareció sumamente ameno poder llegar al consumidor... ...transmitir lo que nosotros buscamos... ...y encontrar la respuesta directa del consumidor... ...en un restaurante amigo que tiene nuestro producto. Creo que es una buenísima oportunidad para que conozcan a Jolie... ...y para que pasen un rato bueno, agradable... ...por un precio... ...bien... ...y para que pasen un rato bueno... ...y para que pasen un rato bueno... ...y para que pasen un rato bueno. ...y para que pasen de rupturas... ...y para que pasen un rato bueno. Gracias.